Pero únicamente hay una cosa por hacer. Tiene que haber algo correcto y algo incorrecto. Esa es exactamente la verdad. Ustedes no pueden tener lo incorrecto y lo correcto al mismo tiempo. Nosotros tenemos un dólar falso porque fue hecho de un dólar real. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabríamos entonces? La iglesia católica diría, nosotros somos la organización más antigua. La pentecostal diría, bueno, nosotros empezamos allá en el pasado, antes de la organización. Muy bien, sencillamente seguiríamos con todo esto. Los bautistas dirían, nosotros empezamos con Juan. Él fue el primer bautista, aún antes que llegara Jesús en escena. Bueno, ustedes tendrían toda clase de argumentos, pero analicémoslo y démonos cuenta. Ahora, ¿qué si nosotros fuéramos al centro para buscar a Jesús, que Él es el mismo? Veríamos a un hombre venir con una túnica puesta, como Él lo usó, y pensáramos mentalmente que Él tenía cabello largo. Nosotros no tenemos registro de eso, que Él tenía cabello largo, no sabemos. Pero digamos que vimos, que vimos a un hombre que se parecía al del cuadro que el artista pintó de Jesús, y Él tenía cicatrices en sus manos, cicatrices en sus pies, y marcas de espinas y lo demás. Y se parecía quizás al cuadro que Hoffman hizo de Él, el rostro a los 33, o quizás a algunos de los otros, como el de inspiración, o a algún cuadro. Ese todavía no pudiera ser Jesús. Y les diré por qué. Porque ningún hombre verá a Jesús en la tierra, en un cuerpo físico, hasta que primero Él se vaya a la gloria, porque seremos arrebatados para encontrarlo a Él en el aire. ¿Correcto? Porque Él dijo que en los últimos días habría falsos cristos y todo, diciendo, He aquí, Él está en el desierto, y en los aposentos no lo creáis. Pero Él está aquí, en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu que estaba en Cristo hará las mismas cosas que Él hizo, porque es la misma vida. Si ustedes ponen la vida de una bit de uva en una bit de pepino, producirá uvas. Si ustedes ponen la vida de un durazno en un sicómoro, producirá duraznos. ¿Ven? Exactamente correcto, porque es la vida que está adentro de Él lo que produce. Y la vida que está en la iglesia de Jesucristo producirá las obras y las características de Jesucristo. Y la iglesia es un individuo. Dios lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles como individuos. Ahora, ustedes lo captan, ¿verdad? Ven, individualmente, una nación será salva cuando Israel vuelva a Dios. Israel nacerá de una sola vez, de la noche a la mañana, cuando Él vuelva a Dios. Pero entonces, cuando se refiere a los gentiles, son individuos. Él toma a un pueblo de los gentiles por causa de su nombre, formando a su novia. Ahora, ¿qué haríamos entonces esta noche si nosotros nos quisiéramos dar cuenta en qué iglesia está Él? Si yo quisiera ver si Él está en la iglesia pentecostal, si yo quisiera ver si Él está en la iglesia bautista, o en la iglesia católica, la organización más antigua, o en cuál de ellas, o en la luterana, la cual le sigue a la católica, y luego sigue Wesley, y así sucesivamente. Si yo fuera allá a buscar en estas iglesias, ¿qué buscaría? ¿A un hombre que se pareciera a Él? No. Pudiera haber muchos hombres que se parecieran a Él. Exactamente. ¿Qué buscaría yo? Bueno, yo buscaría un hombre que tuviera una vida en Él. Yo buscaría una iglesia que tuviera un espíritu en ella, igual que su espíritu. ¿Ven? Yo buscaría ver sus obras. Él dijo, el que cree en mí, San Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Es correcto eso? Luego nosotros, Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, ustedes encuentran en la traducción allá que dice, mayores que estas, Él hará. Él, pero de hecho, la traducción correcta de ello es, yo tengo el diaglot enfático, y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y más que estas, Él hará. No mayores, porque ellos no pudieran ser mayores. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, detuvo la naturaleza. No hay nada que pudiera ser mayor, pero no es en calidad, sino que es en cantidad que Él pudiera ser más. Porque en ese entonces, Él, Dios, estaba en un solo hombre, Cristo Jesús, en Él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora, cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, ustedes se fijan, lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Antes que ellos empezaran a hablar en lenguas, hubo lenguas de fuego. Ese era Dios separándose, Él mismo, de ser la columna de fuego para estar en cada miembro de su iglesia. Dios separándose al mismo, para que así Él mismo pudiera estar universalmente en donde quiera la vez. En estos momentos, servicios de sanidad se están llevando a cabo en África. El cojo está andando, el ciego está viendo por todo el mundo la iglesia universal del Señor Jesucristo en individuos, hombres, quienes están viviendo y le sirven a Él. Dios mismo se separó y Él mismo se colocó entre ellos. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ven, ven, yo estaré todavía un poco y el mundo, el cosmos allí, el orden mundial, no me verá más, mas vosotros, la iglesia, me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto, yo, yo estaré con vosotros. Ven, la iglesia universal del Señor Jesucristo. No, yo estaré con vosotros, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora, pensemos solo un momento ahora, lo que Él hizo en ese entonces, veamos qué clase de obras Él hizo, y cómo Él mismo se dio a conocer. Ahora, tomemos por ejemplo, que Él fue llamado el Mesías, y el Mesías significa el ungido, el Cristo. Él había sido prometido desde el huerto del Edén, allá en Génesis. Ahora, solo regresemos y démonos cuenta. Ahora, leímos esta noche de San Juan 12, regresemos a San Juan 1, y luego nos daremos cuenta lo que Él era. Y si podemos encontrar lo que Él era, y a qué iglesia Él pertenecía, a qué organización Él iba, y entonces, si es nuestra organización, nosotros podemos estar satisfechos con ello. Y si nos damos cuenta lo que Él era, y lo que Él era en aquel entonces, y lo que Él hizo en aquel entonces, Él debería hacer la misma cosa, y hace la misma cosa hoy, porque Él dijo que lo haría. ¿Satisfaría eso a la iglesia? Ahora regresemos y démonos cuenta. Ahora, yo citaré, y ustedes lean. Y cuando se vayan a casa, tomen estos capítulos a los que yo me refiera aquí. Y luego, cuando tengamos, si fuéramos a tener un servicio de sanidad constante, continuaríamos martillando desde Génesis hasta Apocalipsis para mostrar que esta es la verdad. Ahora, ustedes pudieran tener todas sus ideas fijas, así también los fariseos, de lo que el Mesías haría cuando Él viniera. Pero Él vino un poco diferente. Sin embargo, Él vino exactamente según la Escritura dijo, de la manera que ellos, que la Escritura dijo que Él vendría. Ahora, fijémonos en Él solo un momento. Nos damos cuenta que después de su nacimiento, cuando llegó a los 30 años de edad, su primo segundo, Juan, estaba bautizando en el desierto. Y Jesús fue allí, y fue bautizado, y los cielos fueron abiertos, y Él vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Y Él se fue al desierto, y fue tentado por 40 días por el diablo, y regresó con su ministerio. Y la primera cosa que Él empezó a hacer, lo encontramos aquí en Juan, Él empezó a sanar a la gente enferma. Y luego, allí estaba un hombre que se llamaba Andrés, Juan 1, que había creído en Él. Tomémoslo a Él solo por un momento. Tomemos ahora, con el mismo se dio a conocer como el Mesías. Ahora, recuerden que Dios siempre da señales y prodigios. ¿Cuánto creen eso? Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora, escuchen atentamente, solo, no va a tomar mucho tiempo si podemos hacer que vean el mensaje. No habrá una sola persona aquí, en una silla de ruedas. No habrá una sola persona enferma en este edificio. En 40 minutos, contando desde ahorita, si ustedes escuchan atentamente y lo captan. Ahora, comprobémoslo. Eso es lo que la Biblia dice, probá todas las cosas. Miren, si Él hizo la promesa, Él tiene que cumplir la promesa. Y Dios, en el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba, o un soñador soñaba un sueño, de la manera que ellos se daban cuenta, si eso era verdad o no, iban a Lurín y Tumín. Los pastores y los demás saben, tocante a eso, la pechera de Aarón, él tenía las doce piedras, las piedras de nacimiento de los patriarcas, estaba colgado en un poste en el templo, y cuando el profeta empezaba a profetizar, o el soñador contaba el sueño, no importaba cuán real sonaba, si no destellaba esa conglomeración de luces allí, lo sobrenatural no estaba obrando, así que ellos rehusaban el mensaje. A mí no me importa cuán bien sonaba, cuánto cuadraba con la teología del doctor fulano de tal, o cuánto cuadraba con la esta iglesia o esa organización, ellos lo condenaban, porque lo sobrenatural no obraba. ¡Amén! Me empiezo a sentir religioso. Sí, Señor. Donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales sucediendo. ¡Aleluya! No lo puede evitar, tiene que ser de esa manera. Ahora, fíjense, miren, cuando ese sacerdocio cesó, el sacerdocio a Arónico, entonces ese Urim y Tumín fue quitado, pero Dios tiene otro Urim y Tumín, lo cual es su palabra, la Biblia. Ahora, si Dios hace una promesa en la Biblia, y luego, si ustedes reciben eso, la promesa sobrenatural hará una manifestación sobrenatural, porque Dios vindicará su palabra. Absolutamente. Si no lo hace, entonces no es la palabra de Dios. Si no es, entonces, si nuestra fe no es lo suficiente grande, no la nieguen. Si Dios hizo la promesa, digan, así es, pero yo no tengo la fe suficiente para hacerlo, que el otro hombre lo haga. Si yo no tengo la fe suficiente para empezar a caminar como Enoc lo hizo, y tomar un paseo una tarde, e irme a casa con Dios, yo nunca me pondré en el camino de alguien más que sí tiene la fe suficiente para hacerlo. Yo diré, alabado sea Dios por ese hermano. Él salió caminando de la tierra. Yo sencillamente estoy agradecido por eso. Yo no lo puedo hacer, pero estoy agradecido que Él sí lo hizo. Yo, ven, yo creo eso, y no me quiero poner en el camino, y alguien que tiene fe para hacer que la palabra de Dios sea confirmada, ahora tiene que venir de la palabra. Ahora, cuando vino Jesús, Él vino a lo suyo, a los judíos. Ahora, nos damos cuenta que Él tenía una señal mesiánica que lo seguía a Él. Juan dio testimonio de ello, y se miraba como una paloma, una luz, descendiendo del cielo. Él lo notó. Ahora, cuando esa luz, o paloma, entró al Hijo del Hombre, nos fijamos lo que sucedió. Andrés, empecemos con Él. Nosotros, ahora, estoy en San Juan 1, el primer capítulo, nos damos cuenta que Andrés, tan pronto como creyó en el Señor Jesucristo, Él fue a conseguir a Simón Pedro. Su nombre era Simón entonces. Y Él le dijo a Simón, mira, tienes que ir y ver. Entremos en su conversación. Ambos son pescadores. Yo puedo ver a Simón, quizás el mayor de los dos, sentarse en el lado de la barca y decir, Andrés, ahora tú sabes que ambos somos fariseos, por razón de que seguimos a nuestro anciano padre, quien era fariseo. Y yo recuerdo, Andrés, que antes que mi padre muriera, cuando yo todavía era un muchacho, un día, después de que habíamos pescado, en el mar todo el día llegamos, y papá había orado vehementemente para que obtuviéramos peces, y en la última hora pescamos los peces para nuestra comida, para el día siguiente. Oh, yo puedo ver cómo, cómo mamá siempre estaba de rodillas orando, cómo confiábamos que Dios nos ayudara. Oh, seguro que sí, hermano Simón, yo recuerdo eso muy bien. Bueno, yo recuerdo, Simón, que mi padre me dijo un día, mientras él peinaba mi cabello hacia atrás con los dedos de su mano, y yo ponía mis manos sobre sus cabellos canosos. Y él dijo, Simón, hijo mío, yo siempre he deseado vivir para ver el día cuando nuestro liberador, el Mesías, venga. Pero me estoy envejeciendo ahora, así que me supongo que no seré capaz de verlo, Simón. Pero tú eres un muchachito, sin duda tú lo verás en tu día. Ahora, va a haber mucha confusión. Siempre la hay, Simón, justamente antes que lo sobrenatural suceda. Sucederán muchas cosas falsas. Pero quiero que recuerdes esto, Simón, que cuando venga el Mesías, el Mesías hará la señal del Mesías. Y tú lo conocerás a él por la señal. Moisés así lo dijo. Pues Moisés dijo allá, en el capítulo de Deuteronomio, encontramos esto, que él dijo que el Señor Deuteronomio, 18, 15, si ustedes lo quieren anotar para leerlo, lean el resto del capítulo, que el Señor vuestro Dios levantará a un profeta como yo. Vendrá a suceder que aquel que no oiga a este profeta será cortado de entrepueblo. ¿Ves? Ahora, él dijo, ahora recuerda, Simón, quizás haya grandes predicadores dinámicos que se levantarán. Quizás haya grandes hombres que se levantarán. Pero recuerda que como judíos sabemos que Dios nos está enviando un profeta, un profeta Mesías. Y la razón, ahora, no hemos tenido un profeta por 400 años desde Maraquías. Pero cuando el Mesías venga, él será un Dios profeta. Lo conoceremos a él por eso. Ahora, no te olvides de eso, Simón. Ahora, él dijo, Andrés, tú pudieras decir que ese es un gran hombre, que él puede mantener a la gente en suspenso, pero para mí, él tiene que ser un profeta porque el Mesías, y yo te oía hablar tocante a ese hombre en el desierto y lo demás de Juan, él quizás sea un profeta también, yo no sé. Pero este Mesías será un Dios profeta. Él será un profeta y más. Él será más que un profeta. Él será un profeta y más. Yo iré contigo algún día. Yo me puedo imaginar ver a Andrés entonces irse al servicio para oír a Jesús de Nazaret. Y él regresó a casa y le contó a él algunas cosas que sucedieron. Así que al día siguiente que esa Simón decidió que iría. Y ustedes recuerden que a él se le dio las llaves. A Simón se le dieron después. Él era un hombre ignorante. Él no salió de ninguno de los seminarios ni de las escuelas bíblicas de ellos. Él ni siquiera podía firmar su propio nombre. Simón Pedro la Biblia dice que era del vulgo y sin letras. Pero ellos le reconocían que él había estado con Jesús. Ahora, esa es la cosa principal. Ese es el verdadero Pentecostés. ¿Ven? Ahora, nos damos cuenta que él fue allá y quizás acompañó a Andrés y una gran multitud de gente había por donde quiera y tan pronto como él vio al Señor Jesús se preguntaba si él era el Mesías. Miren, nosotros nos vamos a dar cuenta lo que era el Mesías. Y tan pronto como él entró en la presencia del Mesías, él lo miró a él y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Oh, hermanos, eso fue suficiente para él. No únicamente él sabía quién era él. Él conocía a ese anciano padre piadoso quien le había dicho lo que él sería. Eso lo concluyó para siempre. Ese era el Mesías. Sí, Señor. Si ese era el Mesías ayer dándose el mismo a conocer a lo suyo, ese es el Mesías hoy día dándose el mismo a conocer a lo suyo. Recuerden a lo suyo. Vamos a entrar a eso en un momento. Ahora, ¿qué era eso? Había muchos parados allí. Quizás que no entendían eso. Pero Simón reconoció porque él estaba esperando a ese tipo de persona. Él fue guiado por el Espíritu. Él reconoció por la Escritura que ese era exactamente el Mesías. Él no únicamente lo conocía a él, sino que conocía a su padre y él los llamó a ambos por sus nombres. Y allí estuvo un hombre llamado Felipe y Felipe dijo, oye, ese es. Yo sé que ese es el Mesías. Y se fue rodeando la montaña 15 millas rodeando la montaña para encontrar a un amigo para decirle al respecto. Hay algo al respecto. Cuando usted realmente recibe una visión de Cristo que no se puede mantener quieto, usted le tiene que decir a alguien al respecto. solo un toque de él y pone su alma en fuego. Yo tengo que encontrar. Yo tengo un amigo llamado Natanael. Él es un gran hombre. Él es un buen erudito. Y se fue rodeando la montaña. Probablemente era en el atardecer cuando él llegó. Él tocó en la puerta y la esposa de Natanael abrió la puerta. Mira nada más. Es nuestro amigo Felipe. Oh, ¿dónde está Natanael? Fue a caminar al huerto. Él fue al huerto y encontró allí debajo de una higuera encontró a Natanael arrodillado tal vez orando. Oh, Señor Dios, tú nos prometiste liberación. La estamos esperando. La hemos estado esperando. ¿Cuándo la cumplirás? Oh, Señor Dios, yo estoy esperando esa promesa que tú diste. Se levanta y se sacude el polvo de su ropa así y él voltea y ¿quién estaba parado allí sino Felipe? Sin duda, él dijo, Felipe, mi amigo. Y antes que él dijera algo como, ¿cómo has estado? ¿Van creciendo bien los árboles? Él tenía un mensaje urgente algo real. Él dijo, ven, ve a quién hemos encontrado. Oh, directamente al asiento. Ven, ve a quién hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él es el Mesías. Yo sé que él es el Mesías. Oh, miren, yo me pude imaginar a Natanael decir, mira Felipe, mira, yo sé que hemos tenido muchas lecciones de Biblia, que hemos tenido muchas buenas enseñanzas juntos y nosotros sabemos, tú y yo, sabemos. Ahora, ¿qué ha pasado, Felipe? ¿Te volviste loco? Bueno, ¿qué te ha pasado, Felipe? Ahora, no me vengas a decir que este Mesías pudiera haber salido de Nazaret. Ahora, nosotros sabemos, oímos la última plática de Caifás que algún día el Mesías vendrá y probablemente aterrizaría como un aeroplano, tú sabes, allí junto al templo. Él vendría a nuestra organización porque es la más grande que hay en el país y Él vendría y si Él no viene a la nuestra, no lo creeremos. Nosotros no tendremos nada que ver con ello, no cooperaremos con el resto de ellos, no, tiene que Él vendrá a nosotros, nosotros somos los sindicados y Él saldría de allí e iría a Caifás, el sumo sacerdote, nuestro obispo, y diría, yo soy el Mesías, yo he venido ahora para tomar control, seguro que esa es la manera que va a suceder. Esa idea nunca ha dejado a la gente, correcto, pero ¿saben qué? Dios hace cosas de la manera que Él las quiere hacer. Él generalmente las hace contrario a la manera que nosotros lo tenemos todo arreglado para recibir, para que así Él pueda, Él pueda, bueno, Él, 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 se ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y se ha revelado a los niños que se humillan y aprenden de Él. Ahora, rápidamente, observen lo que sucedió, pero yo puedo ir a Felipe, ir a Él con algo que era positivo, no algunas palabras que Él haya dicho, sino algo que Él había hecho. Ahora, yo lo oigo decir, Natanael, tú eres un erudito en la Escritura. Sí, Señor, ¿qué clase de hombre será el Mesías? Bueno, el Mesías será un profeta. Sí, Señor, eso es verdad, porque Moisés nos dijo, nuestro líder, que él iba, hemos dependido en sus palabras y deberíamos depender en ellas hasta que viniera un profeta. y él sería el Mesías y mostraría la señal del Mesías. Sí, bueno, este Jesús de Nazaret del cual estoy hablando, ¿recuerdas aquel pescador allá que ellos lo llaman Simón del cual tú compraste el pescado en aquella ocasión y él ni siquiera podía firmar el recibo de ello? Oh, sí, yo lo conozco. Yo conocí bien a su padre, muy bien. Bueno, el otro día, su hermano lo llevó a la audiencia donde Jesús estaba parado, él miró alrededor y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, tú los conoces ambos. ¿Y él hizo eso? Sí. ¿Quién le dijo a él al respecto? Nadie, su hermano Andrés solo llevó a Simón, llegó allí. ¿Sabes que no me sorprendería que él te dijera quién eres tú cuando llegues allí? Bueno, yo no sé tocante a eso ahora. Yo tengo que ver, tú sabes, yo he sido un ortodoxo por mucho tiempo, así que yo, yo tendré que ver respecto a esto. Y cuando menos pensó, al día siguiente cuando llegaron, pudiera ser que ellos pasaron por la fila de oración o quizás estaban en la audiencia, yo no sé. De todas maneras, tan pronto como Jesús lo vio por la primera vez, Jesús lo miró. Dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso le quitó a él lo almidonado. Eso. Él dijo, ahora, quizás algunos de ellos que estaban allí dijeron, bueno, hoy en día ellos dirían, bueno, seguro, él sabía que él era eso por la manera que él estaba vestido que era un israelita. No, no, todos los orientales se visten igual. Él pudiera haber sido un árabe. Él pudiera haber sido un griego, seguro. Todos ellos son de tez oscura. Usaban barba y turbantes y el vestir es igual. Él dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Oh, lo impresionó tanto. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de Liguera, te vi. Escúchenlo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ven, él mismo dándose a conocer a lo suyo. Ahora, había aquellos que estaban allí que ellos mismos se llamaban lo suyo. Uno de ellos se paró al lado de él y dijo, ¿sabes qué? Yo le tengo que dar una respuesta a nuestras iglesias. Él no vino a nuestra organización, así que, ¿qué le diremos a la iglesia al respecto cuando ellos tenemos que decir algo porque algo está siendo hecho? Así que, ¿nosotros qué le diremos a nuestra iglesia? Uno de ellos dijo, déjenme decirles, el pequeño concilio ministerial que está allí en la esquina dijo que él es del diablo. Eso es exactamente correcto. Pero ellos no lo podían esconder de él. Él volteó, percibió sus pensamientos. Él dijo, ustedes dicen eso contra mí, el Hijo del Hombre, y yo los perdono por eso. Pero ahora, para simplificar esta palabra, pero algún día el Espíritu Santo vendrá. hará la misma cosa. Una palabra en contra de él nunca le será perdonado en este siglo ni en el venidero. El pecado imperdonable es llamar al Espíritu de Dios que está haciendo las obras mesiánicas como él las estaba haciendo un espíritu inmundo, como un adivinador. Ellos dijeron, él es Belzebú, un adivinador. Él está adivinando los pensamientos de sus mentes. Él tiene telepatía, telepatía mental, y él puede adivinar los pensamientos de sus mentes. Eso es lo que él está haciendo. Ellos no pudieran decir que él no lo estaba haciendo porque ahí estaba delante del pueblo. Pero miren a esos hombres que fueron ordenados a vida. Oh Dios, el nombre de ellos es inmortal. Hoy en día, ellos están en gloria con Cristo. Ellos reconocieron que era el Mesías. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Él dijo, porque yo te dije eso, ¿crees? Entonces ven conmigo. Cosas mayores que estas verás. Pero porque él creyó, ahora, si esa fue la señal del Mesías ayer, y él es el mismo Mesías hoy día, tendrá que ser la misma cosa hoy como fue ayer. Así es como él mismo se da a conocer a su iglesia. Ahora, únicamente, había tres razas de gente en la tierra, la gente de Camsem y Jafet, en aquel día, lo cual era el gentil, el judío y el samaritano. Ahora, los gentiles, nosotros los anglosajones, éramos paganos en aquellos días, adorábamos ídolos, los romanos y los demás, con garrotes en nuestras espaldas, y no estábamos esperando a ningún Mesías. Y recuerden, el Mesías únicamente viene y él mismo se hace manifiesto a aquellos quienes lo están esperando. La razón que no vemos estas cosas hoy en día es porque no las estamos buscando. Estamos dependiendo de nuestras iglesias, nuestras denominaciones, nuestras grandes estructuras, cuanto más estamos creciendo. Aparten sus ojos de eso, miran al Mesías. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, fíjense lo que sucedió. Entonces, nos damos cuenta que él vino, ahora hay, él cedió. Así es como él cedió a conocer a los judíos. Ahora, vamos a tomar, volteen unas dos hojas hacia Juan, el capítulo 4. Él iba a Jericó. Si alguien alguna vez ha estado en Palestina, es hacia el sur de Jerusalén. Allá era a donde él se dirigía. Pero le era necesario pasar por Samaria, allá en el monte. Me pregunto por qué. Ahora, en San Juan 5, 19, 5, 19, ustedes leerán esto. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ven, él era un profeta, la parte de profeta en él. Ahora, él es más que un profeta. No piense que le estoy quitando a él al decir que era un profeta. No lo estoy. Yo oía a la hermana Florence cantar hace tiempo. Me gustaría que ella cantara aquí una de estas noches. Qué bella historia. Me gusta mucho esa alabanza. Ella expresa la suprema deidad de Jesucristo en los días cuando ellos lo tratan de hacer a él solo un profeta. Él era un Dios profeta. Él era más que un profeta. Él era Dios, hecho manifiesto, pero su señal de Mesías era la de un profeta. Ahora, nos damos cuenta que cuando lo vemos a él allí, parado allí, luego va a Samaria, ahora, los samaritanos eran también mitad judío y gentil que adoraban a Dios. Ahora, nos damos cuenta que él fue allá y eran como las once o doce del día. Él envió a su discípulo para comprar alimentos, comida. Habían ido a Samaria, él se sentó al lado del pozo. Probablemente era un panorama, algo como este cuadro hermoso que está aquí detrás, sentado allí al lado del pozo. Si ustedes alguna vez fueran a Samaria, se fijarían que el pozo público de la ciudad todavía está allí y eran como las once del día. Hubo una mujer que salió para abastecerse de agua. Pensemos que ella era hermosa como alguna de las mujeres y hoy día únicamente que era un poco diferente. Entonces, nos damos cuenta que ella, sí, estaba pensando tocante a ella que tenía cabello largo. Estaba pensando tocante a esa mujer que lavó los pies de Jesús, ustedes saben, con sus lágrimas y los secó con su cabello. Ella hubiera tenido mucha dificultad. Ella se hubiera tenido que parar de cabeza hoy día para tener bastante cabello con el cual secar sus pies. Ella se lo ha cortado. Todavía dice que es su gloria. Así que ella se cortó su gloria. Yo no sé por qué. Quizás ella miró a alguien por ahí de quien tenía un buen concepto en Hollywood. Pero de todas maneras, ustedes, ustedes me llamarán un fanático, ustedes me llamarán un excéntrico si ustedes quieren, pero en el día del juicio se darán cuenta que es así, dice el Señor. Correcto. Con razón, tenemos una iglesia que se está muriendo. No se está muriendo, sino que está muerta. Correcto. El Espíritu de Dios está contristado y se ha ido de ella. Nuestras maneras lo han contristado, nuestras diferencias e indiferencias hacia Él. Es lo que lo ha hecho. Yo no los quiero lastimar. No estoy aquí para lastimarlos. Yo estoy aquí para despertarlos. Dios tenga misericordia. Danos fuerza y valor para quedarnos con la palabra de Dios. Presentarla sin importar si ofende lo que ella dice. Por ejemplo, ministros recibiendo dinero y comprometiéndose en administrar grandes programas de televisión y cosas así, comprometiéndose con la gente. Yo no. Yo prefería ponerme de estómago y beber agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad que tener que pararme allá delante de la iglesia en el día del juicio y ser condenado con ellos. Mi reino no es de este mundo. Mis tesoros no están en este mundo. Mis tesoros están en el cielo y mi interés es el pueblo de Dios, su iglesia. No se moldeen ustedes conforme a alguna esposa de pastor o a alguna esposa de ministro o a la esposa de algún evangelista. Ustedes moldéense conforme la Biblia, correcto. Hoy día tenemos que competir. Una mujer usa un cierto vestido a la iglesia o un cierto estilo de peinado y toda mujer quiere usar la misma cosa. Es lo mismo entre ambos sexos. A mí no me importa si mi saco combina con mis pantalones o mi corbata combina con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios. Esa es la clase de combinación que necesitamos hoy día. Un avivamiento de esa clase de combinación con el Espíritu de Jesucristo viviendo entre nosotros. Eso es. Ellas no se podían mezclar como lo hacen aquí en Los Ángeles y alrededor de aquí. Ellas no se podían mezclar. Ustedes no pueden diferenciar una de la otra ahora. Todas ellas se miran igual. En aquellos días era diferente. Si una mujer era mala ella era marcada como mala. Ella se quedaba en su propia compañía. Ella no se asociaba con el resto de ellas. Miren, es como tomar un huevo y empezar a picar lo del medio. Toda la cosa se pone amarilla. ¿Ven? Así que así es como es ahora. Miren, yo estaba leyendo aquí de un proverbio de los pervertidos, mejor dicho, en toda la nación y en Los Ángeles como es. Oh, es terrible. El incremento aquí es como de un 30% en comparación al año pasado. ¿Qué? Bueno, es una Sodoma. Oh, que Dios sacuda aquí a la gente. Envíe un avivamiento en alguna parte que sacudirá a la iglesia pentecostal para regresar otra vez a sus sentidos. Arrojando el fuego sobre las audiencias para que la gente pueda entender esta hora en la que estamos viviendo. Están sentados durmiendo. Por supuesto, la Biblia dice que ellos lo harían, me imagino. Bueno, ahí lo tienen. Ahora, esta mujer sale y ella quizás salió a esa hora quizás porque había estado fuera toda la noche y durmió hasta esa hora. Pero de todas maneras ella llegó con un cántaro. Ella le puso las cuerdas con los ganchos y lo bajó con la polea para sacar agua. Y cuando ella casi había sacado su agua, oyó a alguien decir, mujer, dame de beber. Ahora recuerden que ella era una samaritana. Ahora, él le había mostrado esta señal del Mesías a los judíos. Ahora, aquí están los samaritanos. Mujer, dame de beber. Ella dijo, ella volteó y dijo, bueno, mira, yo lo haré más sencillo. Nosotros tenemos segregación aquí. No es costumbre que tú siendo un judío me pidas a mí una mujer de Samaria tal cosa. Y ella dijo, él probablemente estaba sentado allí. Él no tenía más que 30 y algo años de edad, pero la escritura dijo San Juan 8 que parecía de 50. Dijo, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy.